Posiblemente poco conocido por fuera de su campo académico, Emilio Gledó, un sevillano nacido en 1927, filósofo formado en Alemania y docente de las universidades de Heidelberg, La Laguna, Barcelona y Madrid, académico de la lengua, fue distinguido con el premio Princesa de Asturias 2015. Su magisterio sabio y ponderado, claro y contundente, resalta en estas páginas, en Literatura para Oír. Lo primero fue el habla, una necesidad de sentir la compañía de los otros, de arrancarse de la originaria soledad, de emitir sonidos que la lengua fue articulando, modulando, convirtiendo en palabra. A esa voz, enriquecida a lo largo del tiempo, el filósofo, como llamaban a Aristóteles, dijo que era un soplo, un aire semántico, no sólo un grito. Ese aire decía cosas, señalaba los árboles, los mares, las estrellas, alumbraba ideas que en principio eran lo que se ve, y en esas visiones creaba comunidad, solidaridad, amistad. Surgía así un universo en el que los seres humanos comenzaron a sentirse y entenderse. Los primeros textos en los que encontramos el sustantivo mito, mitos, por ejemplo en la Ilíada, significa palabra, dicho, conversación. Ese aire semántico, ese soplo de la vida, del cuerpo, empezó a llenarse de deseos, de sueños, de sentimientos, y el mito, la voz que entonaba los hexámetros sonoros, se cargó de contenidos en lo que se roturaba el mágico, misterioso territorio de la imaginación. El aliento que se escapaba de los labios de los rapsodas cantaba ya las lágrimas de Aquiles, la constancia de Odiseo, el amor de Nausicaa, la tristeza de Antígona. Un enriquecimiento, pues, de esos largos orígenes en los que las palabras habían servido para comunicar a los que vivían a nuestro lado la inevitable, gozosa, penosa a veces, experiencia del cuerpo y su destino. La literatura, el lenguaje, que ya no indicaba solo el mundo de las cosas que veíamos, iba poco a poco semorando, inventando los mitos. El aire semántico revestía las palabras de una luz tan intensa que podíamos descansar en ellas nuestras cabezas y afirmar así todo lo que jamás podrían alcanzar nuestras manos ni vislumbrar nuestra mirada. Debieron pasar siglos para que se levantase el intangible acoso de la fantasía, de las ficciones, de la poesía. La Ilíada y la Odisea fueron dos inmensos bloques de mitos que habrían de dar sustento a unos seres que desde la naturaleza que los constituía iban a adentrarse por el amplio dominio de la cultura. Ese nuevo aire semántico también hacía respirar, alimentaba la vida, ampliaba el horizonte del existir, insuflaba alegría y esperanza. Pero sobre todo creaba libertad. Nadie podía poner ya puertas al campo, al universo de las ficciones que nos convirtieron en animales con logos, con palabra, donde se dibujaban otros paisajes, otros horizontes. El cultivo, la cultura de esos mitos, fue abriendo al animal humano al dominio que le era propio y por el que realmente existía. La tradición filosófica nos ha entregado una de las grandes intuiciones de aquellos primeros pensadores que se hicieron cargo de esas palabras asombrosas y maravillosas. Uno de sus representantes, él, filósofo, entre comillas, decía que el amante de los mitos tiene que ser también amante del conocimiento, de la verdad, de la sabiduría. Y aquí surgió un problema que ha llegado rodando, apasionando también, aplastando hasta nuestros días. Porque el mito que crea y da aire a la libertad puede ser objeto incluso instrumento de condena, de prohibiciones, de incendios, cuando no deja abrir las puertas de la verdad, cuando no inspira racionalidad y progreso, cuando no hace fluir las neuronas. El mito alumbra e inspira, pero es siempre un paso previo en el camino del conocimiento. Enseña libertad si no se impone por la fuerza, si no cae en manos de sectas y fanáticos que corroen, desde la infancia, el cerebro de los que de alguna forma domina, para hacer olvidar el camino más largo, más duro, más interminable, más hermoso del pensar. Hay que mantener el estímulo de las palabras míticas para saber que esas palabras no acaban en ellas mismas. Abren camino, pero no son el camino que, con la educación, con la paideia, que es cultura y no aprendizaje, hay que andar para ser ciudadanos de una polis libre, de una política en la verdad y en la siempre imprescindible justicia. En esa educación para la ciudadanía no cabe la indecencia, ni los mitos impuestos por los profesionales de la mentira. Vivimos sobre la tierra aunque el cemento y el asfalto la estén recubriendo. Vivimos el aire que respiran nuestros pulmones, aunque el desenfreno o la inconsciencia lo estén corrompiendo. Vivimos del agua, es el líquido imprescindible, lo mejor es el agua, dijo el poeta griego. Apenas pensamos que por encima de todos los adelantos tecnológicos son esos elementos, esos principios fundamentales de la existencia, lo único que no nos puede faltar. No somos capaces de imaginar el día en que se dijera, mañana no hay aire, desde mañana nunca más habrá agua, ni campo, ni surcos donde sembrar. La naturaleza en la que estamos y que nos constituye es la única verdadera realidad. Epicuro había mostrado el carácter esencial de esa naturaleza que es también nuestro cuerpo. Una maravillosa organización de la materia que nos conforma, nos realiza y que como la caída de las hojas en otoño, nos somete al paso del tiempo y en él nos deshace. La naturaleza humana se origina por el impulso de una fuerza vital que consiste, según el filósofo, en sentir y pensar. La vida es pues una energía, un movimiento que dinamiza todo el ser que podemos alcanzar. Porque en la existencia no tiene lugar sólo el proceso que la naturaleza nos señala, sino que dentro de ese proceso hay un destino, una forma de evolucionar, una forma de alzar un ser personal, una individualidad consciente que fluye en cada historia, desde la luz que haya sabido proyectar sobre las palabras y los conceptos del lenguaje en que ha nacido. El reconocimiento de la estructura de la corporeidad y de que la posible felicidad empieza por ese reconocimiento fue un paso decisivo para la libertad de la mente, que es la más importante de las libertades. Libertad no significa únicamente experimentar el mundo como posibilidad, como apertura del mero existir, aunque la idea de libertad surgiese en contraste con la experiencia real de la esclavitud. Ser libre fue un proceso de libertad interior, una liberación individual. Un elemento imprescindible en el territorio de la libertad es el lenguaje, pero esa inconsciencia que nos habita en nuestro estar en la naturaleza, la padecemos muchas veces ante nuestro ser en el lenguaje. Se ha hecho tan propio de cada individuo, el universo conceptual de palabras entre las que vive, que apenas es consciente de que ese espacio hay que habitarlo, construirlo, cuidarlo, pensarlo. La habitación en esa casa del ser es una continuada tarea de aprendizaje y claridad. Pero antes de cualquier proceso educativo, parece que la liberación mental surge de las condiciones de posibilidad para que esa libertad cristalice y se ejerza. Mal puede llevarse a cabo el idealismo o tal vez la ensoñación de esos sutiles procesos donde se hace fecundo y creador el uso del lenguaje y su comunicación si esos sueños tienen inevitablemente que coexistir con la miseria, la violencia, la angustia social, la pobreza. Los sociólogos suelen diagnosticar que la mayor parte de las monstruosidades que llegan a encarnarse en individuos humanos se debe a esa estrechez vital, a ese encierro existencial, a ese magullamiento de la sensibilidad y la inteligencia que como forma feroz de esclavitud se empieza a padecer en la niñez y la adolescencia. Las formas de alienación social, la posible ruptura violenta con lo establecido son, en principio, degeneraciones de esa necesidad de ser libre de una patológica y desolada búsqueda de emancipación. A pesar de esas dificultades reales y para no claudicar necesariamente a su imperio, estamos obligados siempre a plantear los problemas que la esclavitud y el encierro, tan graves, casi, como los del cuerpo, sobreviven en el descuido de las palabras con las que nos alimentamos y que constituyen el territorio verbal que ha ido abonándose en nuestra alma. Tan destructora como la miseria real es la miseria ideal. Las preocupaciones ecológicas que, sin duda, apuntan a una clarividente actitud en la que presentimos nuestro cuerpo como parte integrante del asombroso mundo que nos rodea, del cielo estrellado y los ríos fluyentes, han de encontrar paralelismo en la existencia interior que decía Guillermo de Humboldt. Tal existencia que abre el horizonte de la humanización es una existencia lingüística, un universo de palabras con soles y estrellas. Esos conceptos esenciales de la amistad o la verdad, por ejemplo, que empezaron a decir los seres humanos porque los necesitaban para vivir. Y hay que aprender a vislumbrar entre las opacidades de la sociedad las constelaciones de sensibilidad e inteligencia dormidas en el cerebro y que alumbran si nos han enseñado a encenderlas. El aprendizaje es delicado porque en esa sutil atmósfera de palabras, de ideas, de sentimientos y emociones retumban las tormentas que desencadenan las presiones de grupos armados en la avaricia, el fanatismo y la fomentada ignorancia. Contra ese aprendizaje ilustrado combate también el ejército de las frases hechas, de los hábitos que, nutridos de la ingestión de conceptos que se asumen porque interesa y ciega a practicarlos, provocan criminalidad y agresividad. Pero también actúa contra la tensa armonía de la sociedad, la falsa practiconería de los grupos de poder despreocupados de lo que verdaderamente dicen, de los conceptos que utilizan con total desconocimiento de la vida que palpita bajo ellos. La existencia de estos fenómenos que aparecen en el universo de las palabras se debe tal vez a la inercia con que, en los cauces de la mente que pretende pensar, se han establecido unas órbitas más desordenadas y confusas que las celestes y que delimitan, cierran y aniquilan los círculos de significaciones. Formas sutiles de los reflejos condicionados que el sectarismo educativo ha ido inyectando en el alma donde provocan respuestas sin conocer qué son y a qué responden. Esos usos de energías sucias, de manoseos esterilizadores del lenguaje, necesitan, como los patéticos residuos radioactivos, sus cementerios nucleares. El enterramiento de las costras verbales que ha provocado sobre la superficie de los conceptos, el escurridizo y desordenado patinaje político o mediático es, en el fondo, más fácil de aliviar que el de los otros residuos. Consiste sólo en eliminar la corteza por donde podemos insensatamente deslizarnos. El aligeramiento semántico, el diluir las ideas en el curso de la existencia, que debe buscar objetivos y fines más allá de la atascada y ciega pragmacia, tiene que empezar en la escuela que ha de transmitir no sólo determinados saberes, sino hacer entender esos saberes desde las palabras que los dicen. En la práctica de esa libertad se fomenta la creatividad en el espejo donde el alumno aprende, con la lectura, a verse a sí mismo. Porque los libros no son sólo objetos donde se remansa el lenguaje de la oralidad. Los libros nos leen también porque sus palabras son miradas que se reflejan en el cristal aún limpio de nuestros primeros pasos en el conocimiento. El lenguaje que se funda en la verdad, en la honradez personal y política, abre las puertas a la razón y la vida. Suena utópico que los seres humanos lleguen a liberarse del dominio que ejercen desde las peores formas de oligarquías, los perturbados de la corrupción mental. Pero no hay que renunciar a esa supuesta utopía. La vida democrática jamás podrá realizarse mientras una ciudadanía desconcertada y engañada con la codicia de los otros se resigne por la miserable ideología y de lo pragmático a soportar la dictadura de la indecencia. Hoy en Literatura para Oír estamos leyendo algunas de las páginas de Emilio Gledó, premio Princesa de Asturias 2015, España. Raro es el día en que no se da alguna noticia sobre la nueva gripe que al parecer nos amenaza y que ha tenido en los últimos meses otros nombres. Creo que empezó llamándose mexicana, luego porcina. Algún país por lo que leímos hizo una quema hecatómbica de cerdos. Al final se le ha dado una denominación más científica y aséptica, gripe A, gripe H1N1, que parece una matrícula automovilística para atropellar nuestra siempre agobiada tranquilidad. Hay muchos rumores sobre el origen de esta enfermedad que los medios de información manosean, opinan, tergiversan. Deformaciones de unos hechos que con independencia de su posible realidad y subsiguiente pandemización y de las medidas que las autoridades deban tomar sirven más o menos conscientemente para crear una atmósfera de intranquilidad y angustia con la que tal vez podrían disimularse problemas más acuciantes, males más crónicos que no sólo ponen en peligro la salud individual sino la salud social y, por decirlo, con la palabra justa, la salud democrática. Me permitiré aludir a algunas plagas sociales que se hacen crónicas en nuestra sociedad y ante las que los ciudadanos están impotentes y en el peor de los casos inconscientes. Estas plagas contradicen los ideales de cualquier sociedad saludable deteriorando los cerebros y los comportamientos. Tal vez la más importante sea la corrupción política fruto de una corrupción de la mente, de la conciencia, de la sensibilidad y del compadreo para defender los intereses casi siempre oligárquicos de ciertas degeneraciones en la partitocracia. Eso supone que no sólo la impunidad de la desvergüenza sino lo que es más grave el deterioro y podredumbre del propio cerebro, de la propia personalidad. La familiaridad con la mentira de muchos políticos acaba haciéndoles inservibles no sólo como defensores y administradores de lo público sino que daña también su salud personal inhabilitándoles para realizarse en ese tipo humano del hombre bueno, del hombre decente, espodaios decían los griegos que se inventó en los comienzos de la filosofía política. Hay un texto famoso en esos primeros momentos de la teoría social que muestra de qué modo el manoseo de la mentira, el oportunismo y la maldad, sobre todo en el administrador de lo público, termina por degenerar su pensamiento, por destruir su humanidad para aniquilar su persona. Más peligrosa que la gripe es la infección que algunos partidos inoculan demagógicamente a sus inocentes partidarios. Claro que muchos de estos partidarios no son tan inocentes, sino que están ellos mismos corrompidos económica o en el peor de los casos mentalmente y aplauden en el caso de sus supuestos líderes sus propias fechorías. Otra plaga funesta parece ser la de aquellos defensores y administradores de lo público que sacan provecho privado o benefician contra los intereses generales, como paradójicamente decía aquel ministro a sus clanes oligárquicos, a sus amiguetes y amigantes. Es triste que otros partidos no hagan retumbar semejantes desmanes. ¿Hay intereses comunes en lo peor de la partidocracia? Tal vez otra plaga sería la extrañeza que expresan algunos prohombres del poder económico o mediático por el hecho de que nos recuperemos más tarde que otros países europeos. sabemos de sobra que nuestra industria nuestra investigación está muy lejos de la francesa y la alemana por ejemplo. Con avaricia e ignorancia buena parte del llamémosle empresariado en lugar de crear verdadera riqueza se ha dedicado a deteriorar el país y sus costas con la más salvaje especulación inmobiliaria. Muchos de estos individuos explican ahora hipócritamente que así se creaban puestos de trabajo como si alguna vez salvadas todas las respetables excepciones hubieran pensado en algo que no fuera su fácil ganancia. Precisamente el poderío industrial y científico de algunos de los grandes países europeos se debe al cuidado que han tenido en desarrollar una extraordinaria riqueza política que daba las mismas oportunidades a todos los ciudadanos. ¿No es esa igualdad uno de los ideales de la democracia? y contra la que en esos países no han podido competir las instituciones privadas animadas muchas veces por sectas e ideologías que se alimentan con las peores formas de irracionalidad de discriminación señoritismo y fanatismo. Los que han tenido la suerte de vivir en alguno de estos países descubrieron la libertad la pasión por el conocimiento la creatividad que se ha estimulado en estos centros públicos de enseñanza que a pesar de tantos cambios siguen creyendo en la educación como el capital más productivo del progreso social progreso que no puede quedar en manos de quienes sacan provecho económico o ideológico de sus privatizaciones estoy convencido de que en los institutos y escuelas de Francia Alemania o Italia no están sus gobernantes demasiado preocupados en poner un ordenador a mano de cada alumno saben que ese útil instrumento es algo totalmente marginal en los ideales de la educación que se cultiva con otras semillas hay otras muchas plagas que deberían estudiarse y que la experiencia de cada uno podría aportar me referiré a las que arrastra el concepto de identidad donde sus catequistas sin haber pensado en lo que pueda significar esa palabra defienden la disgresión y desunión cuando hoy más que nunca necesitan nuestro país formas y planteamientos que nos integren y nos unan dentro de la posible espléndida diversidad quienes pretendieran destruirlo no tendrían sino que alimentar la tesis de divide y destroza la globalización que hoy tanto y tan vacíamente se predica la constituye por muy utópico que pudiera parecer a los defensores de la teoría del hombre lobo un concepto de identidad democrática cuyos principios serían por ejemplo la justicia la decencia la cultura la solidaridad la lucha por la igualdad etcétera y en la que todos los seres humanos nos identificamos como son idénticos desde la estructura corporal que nos sostiene nuestros pulmones nuestros estómagos nuestros corazones mencionaré de paso esa plaga de la estupidización colectiva que llevan a cabo algunos medios de comunicación incluida la ceguera que produce buena parte de los llamados videojuegos ya que se habla tanto de proyectos educativos más o menos boloñeses se olvida de que la educación está por sobre todo y por desgracia no en las escuelas institutos y universidades sino en esos medios de comunicación que ciegan y atontan a ciudadanos que merecerían mejor trato por último sorprende aunque es comprensible y conveniente la campaña contra el tabaco cuando mucha más peligrosa desde todos los puntos de vista es la utilización descontrolada de medios de transporte que corrompe el aire público las posibilidades de vida para los seres humanos y para la naturaleza y que cada semana como otras muchas enfermedades produce más víctimas que la gripe que nos están condimentando para el próximo otoño y continúa nuestro premio princesa de asturias dos mil quince emilio la lectura los libros son el más asombroso principio de libertad y fraternidad un horizonte de alegría de luz reflejada y escudriñadora nos deja presentir la salvación la ilustración frente al trivial espacio de lo ya sabido de las aberraciones mentales a las que acoplamos el inmenso andamiaje de noticias siempre las mismas porque es siempre el mismo nuestro apelmazado cerebro los libros nos dan más y nos dan otra cosa en el silencio de la escritura cuyas líneas nos hablan suena otra voz distinta y renovadora en las letras de la literatura entra en nosotros un mundo que sin su compañía jamás habríamos llegado a descubrir uno de los prodigios más asombrosos de la vida humana de la vida de la cultura lo constituye esa posibilidad de vivir otros mundos de sentir otros sentimientos de pensar otros pensares que los reiterados esquemas que nuestra mente se ha ido haciendo en la inmediata compañía de la triturada experiencia social y sus tantas veces pobres y desrazonados saberes la literatura no es solo principio y origen de libertad intelectual sino que ella misma es un universo de idealidad libre un territorio de la infinita posibilidad los libros son puertas que nadie podría cerrarnos jamás a pesar de todas las censuras solo una censura sería realmente peligrosa aquella que inconscientemente nos impusiéramos a nosotros mismos porque hubiéramos perdido en la sociedad de los andamiajes y los grumos mentales la pasión por entender la felicidad hacia el saber toda verdadera liberación todo gozo de vivir y de sentir empieza en nuestra mente y esa mente parte ideal de nuestro cuerpo en la prodigiosa red de sus neuronas requiere también alimentación y sustento las palabras son la sustancia de las que la inteligencia se nutre y esas palabras vienen engarzadas en la original sintaxis de la literatura un mundo hecho lenguaje argumentado y construido desde un infinito espacio donde todo el decir todo el sentir es posible pero un mundo además que en su soledad en su maravillosa inocencia y libertad ya nadie manipula nadie tergiversa nadie puede ya falsear y alterar tendríamos que agradecer a todos esos escritores que nos acompañan en el siempre breve espacio de nuestra vida el que nos hayan entregado sus palabras que construyen una humana manifestación de eternidad una eternidad que no promete otra existencia más allá de las fronteras de cada vida y que en el gozo de leer en las horas de lectura nos deja esquivar las paredes del tiempo y acariciar en los silenciosos murmullos de las letras las espaldas de no sé bien qué especie de inacabada amistad el lenguaje fue como es sabido lo que empezó a distinguir al animal humano de todos los otros animales próximos a él un lenguaje que además de comunicación y comprensión creó también sensibilidad emociones pasiones desde el complejo entramado de la realidad corporal pero las palabras fuente de abstracción y solidaridad se fueron ciñendo al territorio de las primeras e inmediatas experiencias a lo que los ojos veían y las manos tocaban condicionadas a la dureza del vivir a la necesidad de sobrevivir mañana lloverá tengo sed la cosecha es buena quiero comprar tu escudo en un momento sin embargo de esa cultura de la realidad alguien pronunció ante sus oyentes con el ritmo pausado del exámetro canta musa la cólera de Aquiles y no existía musa alguna que cantase ni siquiera Aquiles alguno que se pudiera encolerizar y no era la musa la que cantaba sino el hombre que decía esos versos que nos harían emocionar con ellos y pensar de paso que las palabras solas eran el origen de esa emoción al no podernos conformar a ninguna experiencia pragmática ese lenguaje nos enseñaba que oír leer interpretar se desplazaban ya a un dominio donde la naturaleza del animal que habla construía y afianzaba su posibilidad su liberación y en definitiva su humanidad hoy en literatura para oír Emilio Lledó premio princesa de Asturias 2015 España 5 6 9 20 20 23 24 24